bueno bienvenidos a otra jornada laboral el supermercado vamos a empezar vamos a ver que hay que no hay un montón de cosas y falta de todo vamos al pc hay un montón de cosas que no vamos a ir al pc y vamos a hacer unas compras nerviosas de uno de cada uno compras nerviosas una caja de todo y sigan viendo hoy la música del supermercado va a ser clavicordio que no fue piano hoy va a ser clavicordio que perparece a clavicordio en el supermercado las compras nerviosas de un supermercado sonido salida que no vamos a arreglar que no podemos hacer no se van a arreglar que no es de la parte la parte que no se van a arreglar en el supermercado со que no vamos a arreglar Wow, cuanta locura Mucho Espero que tenía nómada dura para nada Ahora hay unos últimos productos Que es lo que vale No, vamos a abrir un supermercado con todo Que todo se venda para que nada me falte Ustedes van a trabajar Esta caja tuvo en la frente Toma Como yo les he dicho Respecto a como manejamos las cajas Pueden cuestionar mis métodos Más no mis resultados Aquí pasamos toda la caja para adentro Esto está caminando hasta allá Para la gente que no tiene Aquí en un comentico metemos todo para almacén Bueno gente, creo que tenía bajo volumen en el micrófono Mil disculpas Ya lo solucionamos Mierda 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 Jamás con esta gente a trabajar Vamos, trabajen gente, trabajen Tra-bajen Gracias. Esto es una locura. Miren todo lo que tengo que hacer el primer día. Y eso porque compré una caja de cada uno. Imagínense si hubiera comprado dos cajas de cada uno. Un kerbo loco. Mi primera chamba es esto Vamos, trabajen gente, trabajen No los quiero ver ahí sin trabajar Hay productos que tengo que comprar varias veces para no comprar nunca más Eso ya lo vamos a hacer Bueno, al menos inventario hay, ¿no? Y no debería abrir el supermercado, así no es hasta que tenga todo esto, discúlpenme Pero el supermercado no abre hasta que todo esté listo Es triste, pero Pero, ajá De esa forma ya en todo el día yo me... Mira, ustedes no van a trabajar, ¿eh? ¿Cómo que no están trabajando? Trabajen, trabajen A ti no te veo trabajando tampoco A ti no te veo trabajando tampoco Trabajen, trabajen Gracias. ustedes no van a trabajar trabajen ya casi ya casi ya podemos abrir el supermercado vamos a abrir el supermercado ya solo me falta un par de cajas mientras mientras las ponemos vamos a tener que empezar a organizar el almacén eso lo voy a hacer en el día y 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 bueno vamos a empezar a arreglar esta vaina y una caja de huevo aquí suelta y este lo puedes poner por aquí un segundo vamos a pedir las cajas de y y y y y y y y y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. ¡Epa! Eh, cola. Las papas fritas van aquí. ¿Qué es esto? Agua. Ok, eh, huevos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un poco caro. Un poco caro. Un poco caro. Ok, la cantería está llena, ¿quá? Claro, es que hay, pero hay poco. Mejía y caja roja de esta. Ah, pero de esta no hay porque no hay. No hay porque no hay. ¿Te has visto de esta? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ok, vamos a prender las luces de esta gente. Azúcar glas, me faltan tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Caja de refresco verde. No, bueno, vamos a ver. Vamos a ver primero que me falten. Como tal. todo se ve bien la verdad todo se ve bien pollo no todo se ve bastante bien leche se acaba pero no me falta productos de nevera vamos a comprar dos cajas de toda la nevera buenos huevos ya huevos no ya cerró la tienda me gustaría comprar mañana pero no tengo que esperar que estos clientes se vayan entonces puedo ir metiendo el alimentario entonces que es esto Una cequilla de maní Si no, todo está bien Lo que pasa es que la gente no está No está trabajando rápido Pero si es todo bello Nos faltan Tres cosas de estas Tres cosas de estas Tíralo No vale, la nevera está chévere Falta un par de colas Pero ja, la nevera está chévere Terminamos el día entonces Terminamos el día Productos no he encontrado Cero Fua, mira Había de todo Brutal Brutal, brutal Entonces compramos estos Quedamos en que faltaba un poco de refresco de este De este también faltan facua caja Vamos a terminar de comprar todas las cajas de huevo Estos faltaban Como 8 De estos faltan como O no faltan Y estas son 2 Entonces listo De esto ya tenemos Estos faltan como Estos faltan como Agua Agua Huevos Huevos Refresco verde Nos vamos a abrir el supermercado Todo está bello ¡Gracias! No?, si no. Refresco verde estaba por aquí atrás. Ya se lo llevaron. pero yo pensé que también está basado eso esto que somos arela bueno vamos a comprar es el queso el queso este queso 1 2 3 4 2 3 4 4 5 5 6 7 7 10 11 12 bueno entonces básicamente tengo que hacer dos cosas o agrandar el local lo compro una licencia yo pienso en que es mejor compre una licencia agrandar local agrandar lo tenía que hacer nivel 23 pero un ratico y el producto verde y y y y y y y y y Ena y pan Ena y pan Ena y pan Ena y pan Pantequina Pero la... Esta no... 1.60 Ah no, la tengo que vender barato A 2 dólares A 2 dólares Ok Sorry se me haya saciado la cámara Ok Voy a comprar más Más cosas pequeñas Toscada de papa No sé si me ha faltado Que falta, que falta Serial No sé si me ha faltado No sé si me ha faltado Ok Ok No sé si me ha faltado No sé si me ha faltado No No sé si me ha faltado Solo que falta Bueno, este ya es nuestro último cliente, creo Lo que se vaya, cerramos Después, cerramos Productos no he encontrado, nueve Subió la salsa, subieron las patatas cogeladas Este 23 Este 23 Bueno, ahí están los reconedores dándolo todo Vamos a comprarles cosas No, vamos a comprar la licencia O no, vamos a agrandar el supermercado Catapux, si, hemos agrandado el supermercado Mirad 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 esto Porque no está lindo Ok. 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 Aquí está. Bueno, pues mira. Tenemos un supermercado. Espero a alguien le duela. Eh... ¿Las cajas para este lado ahora? Está bien, ¿no? Supongo. Bueno, mira cómo está el supermercado. Ahora se ve un poco más vacío, pero... Pero ajá. Es porque hay que meterle más neveras, supongo. Y más mercancía. Bien. 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 Sí. Hay que meterle más mercancía. pero vamos a abrir las puertas me gusta cómo se ve el supermercado y todavía se puede expandir 20 veces no puede ser voy a hacer al compre vamos a empezar comprando uno de todos pero de abajo para arriba más original no, más original no, más plata bueno, pues aquí está ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Trabajen! 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 ¡Trabajen, gente! ¡Vamos! ¡Lo quiero ver trabajando! ¡Trabajen! 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 ¡ miramos que falta las cajas negras 2, 3, 4 no hay caja negras 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 Carita corazón L.U.L. C.E.M.S.Bot Carita corazón C.E.M.S.Bot Pues tenemos déficit de productos, 21 no he encontrado y algunos caros, vamos a echarle la atención al mercado, bajó el refresco, bajó el té, vamos a empezar comprando mi nevera, en esta nevera vamos a poner cola verde, no, ya vas a ver lo que vamos a poner, el el queso, vamos a comer el queso ok, ya acomodamos los queso la mantequilla hace falta como arma la mantequilla hace falta como arma y 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 vamos a comprar otra nevera esta va a ser la nevera del agua vamos a comprar otra 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 nevera del agua Ay, me está trolleando El agua distinta Vamos, vamos Bueno, ya casi Sacamos esta agua de aquí troll Perfecto Gracias por ver el video Bueno, vamos a ver el supermercado Y faltan algunas cosas Pero ajá, metimos dos neveras más Bueno, vamos a ver el supermercado Bueno, vamos a ver el supermercado Bueno, vamos a ver el supermercado Bueno, no hay espagueti Bueno, vamos a ver el supermercado Bueno, vamos a ver el supermercado Bueno, vamos a ver el supermercado El atún ya tiene sus cuatro neveras No, pero no aquí, aquí va el refresco verde Bueno, vamos a ver el supermercado ¿Qué falta aquí? ¿Qué puedo meter aquí? Como que es muy caro, señora Ay, usted se jode Bueno, vamos a ver el supermercado No tengo limpiador Bueno, vamos a ver el supermercado Bueno, vamos a ver el supermercado Bueno, vamos a ver el supermercado ¿Pollo hay? Voy a tener que hacer una nevera de exclusivamente huevos Oh, se descargó mi mago, cabrón, para ver, talud, ya es de noche. Ah, pero yo quiero la nevera. 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 ¿Ok? Y ahora los dedos. Ah, pero yo quiero la nevera. Ay, señor, no vengas a joder, porque... Estás viniendo a joder, hermano. Para dar. Bueno. Mira lo que vamos a hacer. No se venden huevos. No se venden huevos. Licencia. Comprar. Salsa picante. Hay nuevos productos. Hay una nueva pizza. Hay una nueva pizza. Mayonesa, salsas, helados. Hay nuevas cositas. Estas no son nuevas. Estas no son nuevas, pero ya vamos a comprar más entonces. Pizza nueva. Ya vamos. Ya lo vemos. Helados. Ah, este congelador. un nuevo congelador pero esto si no necesito la salsa de tomate vamos a ponerla aquí ah, se acabó la música ah no ah, pero se lo dura una hora claro, por eso se acabó salsa picante ah, la salsa picante al lado del papel toalé ya tú sabes pa' qué ah, la salsa picante 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 vamos a la nevera ¡Gracias! 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 ¡Casi es contigo el resto de los helados , te loco! estoy loco 834 94 y 4 y i i i i i i i i ¡Vamos! ah para casa de la casa vacía eso es porque andaba jugando a arreglar las neveras a ver también compre nevera crea veras que hablo Estas son las 9 de la noche. Que termine, paguen y vayanse señores, paguen y vayanse. Sigue, sigan y vayanse señores, paguen y vayanse señores, paguen y vayanse señores, paguen y vayanse señores. ¡Gracias! Se le recuerda a todos los queridos pasajeros que se le está pidiendo a la gente que pague y que se vaya. ¡Gracias! ¡Gracias! El otro día vamos entonces a comprar todo lo que son provisiones de las de los estantes una de cada una o dos de cada una dependiendo de cómo nos vaya la plata me he que comprar Siempre en un draft ángel. 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 No tengo dinero gente, eso sí está mal 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 No tengo dinero gente No tengo dinero gente, eso sí está mal Bueno, ahora sí abrimos la tienda Abierto No tengo dinero gente Bueno Voy a ir trabajando entonces en mi anakele, piensen lo que voy a hacer Eh, voy a hacer uno Ay maldita sea, en serio les voy a explicar lo que voy a hacer en un supermercado, qué rico No tengo dinero gente No tengo dinero gente, eso sí está mal Y eso es lo que voy a hacer Lo que voy a hacer en mi Lo que voy a hacer en mi así que de fuerza laboral no sé básicamente lo que voy a hacer voy a hacer las neveras para un estante que esté vacío voy a vaciar uno no 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 entonces aquí vamos a hacer el queso no 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 ¡Gracias! 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 Ya no se puede comprar nada Bueno, queso compramos ya suficiente Ahora hay que hacer lo mismo ¿Qué pasa con ese atún? Carísimo Solo queda una señora Ah no, ya, un 100 dólares, pero señores ¿Que pasa? Con ese atún Clear Arreglar AcetМы se viene ahora la salsa de tomate nunca más de plata y seguimos así ahora la tienda porque nunca más de plata y seguimos me atrapallaron hasta que llegó la vida del supermercado accidente laboral y 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 ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ya casi! Jugo de manzana No tengo manzana ni naranja No tengo manzana ni naranja Jugo de manzana ni naranja lo estaba regalando lo estaba regalando esto no termina nunca gente no solo no termina sino que siempre me terminó gastando el dinero en inventario y 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 Bueno, voy a... Como ven estoy acomodando un poco esto. Bueno, voy a... 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 Bueno... 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 Tacho... Mil dólares aquí... Para... Para... Que... Es... Ah... Me... ¿Aa? ¡Suscríbete! Ahora la tienda. 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 Bueno. Ahora la tienda. 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 Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Wauw que caro! ¡Gracias! 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 ¡¿Cómo van los cereales? ¡Se acaban los otros! ¡Gracias! 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 ¿Qué ponemos en esta esquina? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ok Y ahora el D12 ¿Cómo se ve la tienda? Se ve llena ¿Qué falta aquí? Leche Se ve llena la tienda El D12 queso ahí y el queso no va por aquí ahora la tienda hace falta las comidas caras ahora mil cuatrocientos dólares aquí bueno no se aman comidas caras porque están baratas y ok azúcar no hay refresco verde y no hay queso frigorino y 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 imagínate yo poniendo los refrescos quien lo diría quien me vería haciendo esto después de tantos años de servicio que 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 y 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 i pero no te equivoco que si no si hay papel pero papel parmigiano ragiano y 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 vamos a poner y y cerró la tienda ya y y y y apretada que dan clientes bastante clientes y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sushi. Grande y pequeño. Gracias. 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 Solo falta desinfectante y cloro. Unitar cuatro. Unitar cuatro. Unitar cuatro. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Un pollo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Se ve bien. Se ve muy bien la verdad. Tacos de papas. Pollo. Papel. ¿Qué hace un cliente aquí? ¿Qué? ¿Qué le falta aquí? ¿Qué le falta aquí? ¿Qué le falta aquí? ¿Cómo lo ves tú? Este es el último día, recuerden. ¿Qué le falta aquí? Por hoy voy a descansar. Mucho trabajo. ¡Gracias! Que no digan que no trabajo, loco. ¡Gracias! Vamos a comprar nueva licencia, vamos a comprar nueva licencia, rápido, 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 producto, tiene que sacar el día, licencia, tenemos cerveza, vodka, tenemos licor, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vodka! Ah, bahá, aquí chlorur вперm Musica Qué, 여� procura... Mase darte igual que el gato 2... Chau 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 A 3 Yard 서�ts Pero vale una cerveza En un jokes Por elтора 4 2 extreme ¡Más bien! pero esa cerveza puedo tenerla en varias cajitas y la tengo así en una sola y ¡Gracias! ¡Gracias! Cucure charlucky ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El aceite hace parecer que es cerveza. No queda tan mal. No, pero entonces todo eso lo vamos a recuperar rapidito, ya. Ya ve. compro más cerveza 1 2 3 ahora vamos a recuperar un momentico la gente alcohólica pues mira ahora si el supermercado se ve bien es decente todo lleno como debería estar mirando pues está bien mira pero no sea aquí estoy esperando nuevos productos básicamente las licencias se ve bien la cosa bueno ya vimos que se volvió a eso ay no quité esta etiqueta detallito ah ya cambio bueno yo creo que ya está mi última noche gente ya que más quieren compré un poco de licencia el supermercado estaba repleto de mercancía todo está bello todo correcto mira cómo quedó esto falta reponerlo déjenlo hay un momento que falta reponer pero quedó perfecto mira todo está todo está lleno se acuerda cuando no hay esto no hay esto no hay esto no hay esto verga que hay ahora de todo mira de todo de todo hasta mal puesto esto hay que sacarlo de aquí pero es un pedo pero chévere mira llegó el vodka nada mal nada mal nada mal el supermercado nos vemos nos vemos ¡Gracias!